El niño está listo para correr. Se acaba la temporada y tengo un objetivo, recuperar el primer lugar de la lista de rueda grande, que está en manos de Scott Taylor. ¿Quieres retroceder y calentar los neumáticos? Sí. Como equipo, tuvimos un muy buen año, pero hubo malos momentos. Cuando sacudimos la lista, algunos se enojaron. Mejor váyanse a la mierda todos juntos. Y Jason sintió tanta presión que se accidentó tres veces. Pero nos fortalecimos como equipo. Y le ganamos a Houston hace varias semanas. ¡Sí! ¡Ahí le salí mejor! Y a Georgia la semana pasada. ¡Georgia! ¡Georgia! Ahora quiero evitar que esta temporada termine como la anterior, con Scott delante de mí en la lista. Tuve que soportar esa mierda varios meses y no voy a permitir que se repita. ¿Quieres quemar dos veces o una? Una y muy bien. Y tal vez tengamos que sujetar el auto porque es concreto virgen, va a ser difícil patinar. La última vez que corrí con Scott cuando me adelanté... Empecé a patinar y él casi me pasa al final, a pesar de que me adelanté. Eso es lo que me preocupa. Por eso, hoy voy a probar en un piso parecido al del sábado y quiero ver cuánta potencia puedo usar. Tengo que afinar bien el shocker y terminar la temporada muy cómodo en el primer lugar. Fue desastroso. Esa pasada no fue tan buena como esperaba. Le di demasiada potencia al motor y el piso no la soportó. Tengo que volver al taller, analizar los datos que reunimos y encontrar una afinación adecuada. ¡Volvamos! ¡Una pasada de mierda! Mi motor nuevo fue fantástico esta temporada y me hizo ganar carreras importantes. Pero si no me sirve para ganarle a Scott, lo usaré como un ancla. Tengo que ver cómo administrar toda esta potencia. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Estás preparando eso para romperle el culo Brandon o qué? Sí, p***, es interminable. Si pierdes como un b***, no soy más tu amigo. ¿Y cómo te fue en esas pasadas? ¿Te sirvieron o qué? Volví a casa con un amortiguador bañado en aceite. Cambié todos. Quiero ser m***, Scott. Mi auto está en modo matar. ¿Para qué me llamaste? Tengo una idea. Oh, rayos. En lugar de correr con Brandon el sábado, quiero hacer un torneo de rueda pequeña con los 16 mejores del país. Hace un par de semanas dejé que Brandon me sacara la corona de rueda pequeña. Pero todos saben que fue por casualidad, que perdí una sola vez en dos años y que puedo recuperar mi lugar. Quiero terminar la temporada con algo mucho mejor. ¿A quién vas a invitar? Hablé con James Kay. Él vendrá. ¿En serio? James Kay es una bestia en el ambiente de rueda pequeña. Tiene un Camaro Z28 Model 80. Ganó dos trasnoches seguidas. Y dijo que puede traer a Kyle Buckmaster con su Chevy Lube y a Jason Flores, que tiene un Mustang de p*** llamado Matley. ¿Y los demás también son pilotos de ese nivel o viene algún b***o? ¿Viene Pete Small Block? ¿Va a viajar desde Nueva York? Sí. Si están a la altura de esos tipos y logran ganar, trascendería a nivel nacional. No quiero ser el número uno local. Prefiero ser el número uno nacional. Te entiendo.